Hay natural igual al día que naciera, por eso no me avergüenzo Decir que soy cabretera Del joropo y el pasaje que galopa en mi pradera Porque así como me ven, todavía tengo madera Va a cantar un pajarillo y bajarme con cualquiera Donde están las nuevas voces que viven con la habladera Diciendo que mi cantar ya está pasando de era Que con ella mano a mano me gano una garrotera A mí me ha gustado ser respetosa y muy sincera Pero el que me busca pleito le responde como quiera Soy picante y amargosa y bastante mochinchera Los años que tengo encima me acreditan ser pionera Y los triunfos que he logrado no son corta por tijera He utilizado padrino pa' dominar a la fiera Cante bien o cante el mal, no estoy con criticadera Cada quien tiene su estilo y lo ejerce a su manera Y aquí me tienen de nuevo a ti Cantale la ubera Diciendo que mi tierra ¡Ay! Prepárense pa' que viajen por noche a la carrera Porque no pienso dejarles todavía la delantera Mi pota no es de falseta, sino de más y afrenera Y cuando son competencias, relincha y es la primera Por eso pido permiso si empuercan su manetera Porque dispuesta hoy estoy a dejarles polvareda Para que sigan formando su alterna cenidera Porque contigo el camino, repleto en la enredadera Y abrojo sin estachuela que a mucha nadie se espera Y la que quiera igualarme, tiene que irse a la ligera Porque todavía no estoy muerta ni sin prosortera Si me creyeron vencida, aquí estoy como guerrera Botaloniendo en mi verso con mi garganta entanera Demostrando la experiencia que ayer encanto me diera Sin confiarme de ninguna, ni hablando a mis compañeras Y raro que como me traten, yo lo hago de igual manera Porque mi pena lo llevo, saque de raza llanera Y para envidia de muchas del horror, una heredera En representación de Colombia, Amanda Betancourt De nuevo estoy con ustedes, mil gracias Amanda Betancourt Siguiente participante en esta modalidad Voz resia femenina También en representación de Colombia, Auri Ayala Invitamos a Auri al escenario Queremos agradecer de manera muy especial Un medio de comunicación a nivel nacional presente en nuestro festival Y esto hay que agradecerlo Por esa vinculación La W Radio, también vinculada a nuestro festival El Festival Araucano de la Frontera Y las festividades de Santa Bárbara de Arauca Para todos nuestros televidentes en la capital del departamento Arauca Saludo cordial Continuamos con esa importante transmisión Muchas de las personas que nos escriben de diferentes partes del mundo Un saludo especial para César Arauca Que también nos mira también en otras partes de Arauca Vamos a la tarima principal Un saludo especial para César Arauca ¡Ahhhh! 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 En la tierra del Moroco Con este sabor medrino El odio y afinación El firpe de florecino Cosas de riqueza y intrinsica Y corazón castelino Les traigo este pajarillo Para que escuche mi trino Cusica del día para el dropa Un saludo especial para César Arauca Y garganta de platino Cuando estoy al pie del arco, canto y no me desafino Me refresca el río Arauca, el final de origino Me brinda sabiduría, me lleva para el buen camino Has tenido otros piesos, por tu parte es latino Pero queda la experiencia, para aportar el destino Junto a mí va la jornada, y la peluqueta de Quino Siempre lo nuestro primero, con este día con patino Aquí tenemos de todo, mi garganta de platino Que toma el café cerrero, por favor no es capuchino Por eso deporte colero, apoyamos a un taurino Las guías se les ha dado, no nos han guinado ni conmigo Me gusta en cancha para el padre, luego de por la cocina Por algo que se está nuevamente a tener su marido Me gusta en lo que hay campo, me gusta en lo que hay en pinos Mi casa se llana, no ves, no es un edificio pino La casa es por el pauna, para nacer de cristalinos Ella no es pulmón del mundo, no hay que ser un adivino Para saber que el futuro, está en este suelo fino De Colombia y Venezuela, orgullo de los latinos No hay que ser un adivino 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 De enaltecer nuestra música porque él ya no sí lo quiso Que fuera fiel defensora Este hermoso paraíso Que nos regala el gran arco y gracias por lo que hizo Este suelo que enamora Como si fuese un hechizo Como aquel que nos visita, se queda sin previo aviso El calor de nuestra gente, llena de buena poradizo Nos abriga un azul, nos calienta un sol rojito Y si queremos, parrando, para regañar el piso Mi canto tiene un sabor, como un alabago en piso De la decencia, linda y pura, de mi pueblo fronterizo Una de grandes artistas, de sangre pura y mestizos Dotado en conocimiento, mi cerebro lo utilizo Para componerle al llano, con melodía lo armonizo Tengo un nivel que me brinda, más poder que un pago suizo El arpa, cuatro y maracas y el bajo me dan permiso Para que mi inspiración, dice que yo memorizo Soy humilde y muy sincera y con mucho simpatizo Y la nera de piel triguera, el cabello largo y listo El fogo hace mis pasiones, si se apagan ya lo he dicho Con pasajes de desecho, y así el dolor lo suavizo No doy cabida a la envidia, porque eso es mal enfermizo Ya me voy y llego la hora, desde el momento preciso Me despido y me respiro mi gente con su permiso En representación de Colombia Aurea, allá la raza pura y campesina Finalizamos con este segundo grupo de voces femeninas recias Finalizamos con este grupo Vamos ahora con el segundo grupo de voz masculina pasaje Segundo grupo de voz masculina pasaje El que viene a continuación Reiteramos los agradecimientos A la Policía Nacional, a la Defensa Civil Colombiana A propósito también Hacer la transmisión Radio Policía Nacional A la Lotería del Beta, mil gracias Igualmente al Banco de Bogotá, Occidental de Colombia, Bavaria Al doctor Luis Emilio Tobar, alcalde municipal A la doctora Pilma Zapata de Tobar, gestora social De el municipio de Arauca, todos mil gracias También agradecimientos a los secretarios del despacho municipal A la Corporación Cultural Cabalgando Al Consejo Municipal en Serpa y su gerente Que sigue disfrutando a plenitud del Festival Araucano de la Frontera A todo el equipo de logística Al equipo de prensa del municipio, gracias 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 Ya, 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 ya estaba apagado Tranquilo, Daniel, tranquilo, Daniel, que estamos en televisión Estaba apagado ese micrófono cosas que suceden cuando las cosas se hacen en vivo estamos en vivo, entonces hay que tener paciencia igual estamos transmitiendo muy bien, toda la gente está contenta porque gracias a CNC y a nosotros canales en el municipio están pudiendo conocer, saber qué es lo que está sucediendo en este momento en el 47º Festival de la Frontera y del 45º Torno Internacional del Jorogo y el Contraputeo bueno Carla, definitivamente la comunidad se ha vinculado a esta importante celebración que ha invitado la administración municipal ha sido una convocatoria que ha hecho la administración a raíz también de que quería celebrar en esta oportunidad, en este año pues recuerde que es el primer año de gobierno al alcalde actual Luis Emilio Tobar y que quería que la comunidad se vinculara por eso se distribuyeron las tarimas en los diferentes puntos de la ciudad tanto en el sector del Perón y el Jiménez así como también en el Parque de las Juventudes se llevó tarima también a otros sectores como la cancha de las Corocoras el sector de las Corocoras, donde la comunidad ha podido disfrutar y todo en un círculo muy cerrado con el fin de que la gente no tenga que pagar el taxi porque es relativamente cerca sale el Festival Internacional del Joropo y la belleza llanera y se puede tranquilamente trasladar al sector de las Corocoras donde también puede disfrutar o si no también disfruta de Maluma que se presenta en el Parque de la Juventud a partir de las 11 de la noche más o menos está de 11, 11 y media está programada la presentación de ese artista nacional de reggaeton Maluma bueno, hace poco estábamos viendo muy frente a Arima a las participantes del segundo grupo de voz femenino Recio, quienes mañana estarán cantando, estarán concursando en Pasaje al principio estábamos, tuvimos la primera ronda que fue Pasaje y ellas cantarán mañana en Recio en este momento estarán comiendo otra vez el estenario porque viene la segunda ronda de voz masculina también entonces vamos a ver con artistas colombianos y venezolanos también se ha hecho un homenaje también a la sentida desaparición de Jesús Giraldo conocido como el Carrao, quien falleció el día anterior también un exponente de la música llanera y quien hoy se presentaba de tercero en esta tarima venía también al tema de declamación de Pasaje Inédito había clasificado después de un largo concurso que se hizo muy enterro y que pues quedó en un importante lugar se presentaba hoy de tercero sin embargo se produjo su deceso el día anterior cuando se encontraba departiendo con algunos familiares y amigos en el sector de la avenida Ciudad de Arauca pero como dijo Luis Guedes Gámez murió en su folflor haciendo lo que le gustaba, compartiendo lo que le gustaba en el día de la localidad sentido para toda la familia pero bueno aquí estamos continuando rescatando eso que a él tanto le gustaba eso que tanto a Jesús Giraldo, conocido como el Carrao, le gustaba lo que más amaba que era el folclor llanera bueno continuamos esta transmisión a través de las diferentes páginas en internet a través de www.canalcnsarauca.com también en el municipio de Fortún, gracias a Andrés Uribe a través de Portel TV en el municipio de Saravena nos escuchan, nos miran a través de Tele Oriente y a través de Tele Sarade Reinaldo Tarero, Lucien Donado quienes también hacen una importante labor en el municipio de Saravena y en todo el mundo a través de las diferentes páginas internet vamos a la tarima principal que Dios me lo permite me voy a morir de viejo En un chinchorro acostado, contemplando la hermosura de mi llano enamorado Que mi Dios me lo permite, me voy a morir de viejo En un chinchorro acostado, contemplando la hermosura de mi llano enamorado Y que mi perro, mi perro de cacería se eche bajo del chinchorro Y que un carro se la vende porque va a morir de llanero Y que mi perro, mi perro de cacería se eche bajo del chinchorro Y que un carro se la vende porque va a morir de llanero Y que un carro se la vende porque va a morir de llanero Porque va a morir de llanero ¡Gracias! Mi Dios me lo permite y la Virgen de Guanare me voy a morir de llanero Porque si me muero lejos voy a morir de su dichado Y que mi Dios me lo permite y la Virgen de Guanare me voy a morir de llanero Porque si me muero lejos voy a morir de su dichado Y que me entierre A plena sabana abierta con silla, soga y sombrero Y el canto del cabretero cruce el espacio lejano Y que un cantor veterano suelten el odio cerrera Porque el día en que yo me muera muere un pedazo de llano Y que me entierre A plena sabana abierta con silla, soga y sombrero Y el canto del cabretero cruce el espacio lejano Y que un cantor veterano suelten el odio cerrera Porque el día en que yo me muera muere un pedazo de llano Y en representación de Venezuela Ramón Flores Si Dios me lo permite La caja de compensación familiar de Arauca Confiar También los agradecimientos muy especiales Su vinculación ha sido maravillosa, extraordinaria Además en la organización del reinado internacional de la belleza llanera A través de Confiar Así que mi Dios le pague a Confiar y a todo su equipo de colaboradores Maestro William Macualo Vamos ahora con el siguiente participante en representación de Colombia Apóstol Moreno Apóstol Moreno el participante que viene a continuación Repito, en representación de Colombia Este año hemos querido cambiar la modalidad No hemos invitado por Estado ni por departamento Sino personalizado los artistas invitados Para participar como concursantes en nuestro festival El Festival Araucano de la Frontera Y viene en representación de Colombia Apóstol Moreno Al escenario del 47º Festival Araucano de la Frontera Y 45º Torneo Internacional del Joropo Y el Contrapunteo Hoy como una señal importante de paz De unidad, de hermandad de Colombia y Venezuela La mayoría de los artistas, los integrantes del conjunto La parte técnica y los integrantes del jurado calificador Todo vestido de blanco Y eso ha sido una característica En este Festival Araucano de la Frontera Maestro del ARPA se pone de acuerdo con su instrumento Para la participación De el representante de Colombia En nuestro Festival Araucano de la Frontera Al equipo de Logística No me canso de agradecerles todo ese trabajo Aquí está el representante de Colombia Apóstol Moreno Y el pasaje apure en un viaje ¡Gracias! 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 de mi estado, donde se ve por Don Quiel, hay por Don Quiel cantidades de ganado, donde se inspira el coplenquero, por caminos cabalgando, descansa unas pocas horas para continuar viajando por San Rafael de Azamaica, rumbo a San Juan de Pallara, me pasó por Orichula, regreso por San Fernando Navarra, entra a la biruaca, antes de llegar a Chagua Purito, que en mi pueblo en la mula voy llegando, muchas horas para continuar viajando, por San Rafael de Azamaica, rumbo a San Juan de Pallara, me pasó por Orichula, regreso por San Fernando Navarra, entra a la biruaca, antes de llegar a Chagua Purito, que en mi pueblo en la mula voy llegando. En representación de Colombia, Apóstol Moreno, apure en un viaje, y gracias a nuestro amigo Apóstol, su participación, y continuamos ahora en representación de Venezuela, invitamos al escenario a Fray Martínez, en representación de Venezuela, Fray Martínez, agradecimientos a la Lotería del Beta, también al Banco de Bogotá, a la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, Occidental de Colombia, Bavaria, a la doctora Vilma Zapata de Tobar, gestora social del municipio, el doctor Luis Emilio Tobar, alcalde del municipio de Arauca, también agradecimientos al Consejo Municipal, a Encerpa y su gerente, mil gracias, extraordinaria colaboración festival. Vamos a continuar entonces, los integrantes del jurado de voces, ha tocado bastante duro esta noche, no importa, no importa, vamos a ir pa'lante, con esta participación. Tenemos ya el sonido listo, para el representante de Venezuela, Fray Martínez, título, Cuando yo muera. Mañana cuando yo muera, yo quiero que la sabana me acoja en su noble seno, que me entierre en el monte, a la orilla del camino, en la sombra de un muero. Mañana cuando yo muera, yo quiero que la sabana me acoja en su noble seno, que me entierre en el monte, a la orilla del camino, en la sombra de un muero. Quitarán los toros bravos, ahí en el lejano estero, y se escuchará distinto el murmullo del riachuelo, y la brisa cantarina llorará de desconsuelo. Ya no afinará sus notas mi cuatrico parrandero, el que en tantas correrías siempre fue mi compañero, cuando daba serenata a las muchachas del pueblo. Y en la barranca lejana se lamentará un boquero, porque se trancucará el bombo de sus anhelos, y en las noches silenciosas se ocultan los cruceros. Música Mañana cuando yo muera, relinchará tristemente mi caballo en el potrero, y hasta la misma sabana de luto se vestirá recordando a este coplero. Mañana cuando yo muera, relinchará tristemente mi caballo en el potrero, y hasta la misma sabana de luto se vestirá recordando a este coplero. Música Y perderá su fragancia almastrando sabanero, el rocío de la mañana ya no mojará los ruedos, del cabinante sin rumbo que cruza por el sendero. Música Triste cantará el carrago esperando el aguacero, triste cantará también el muchacho becerrero, en la puerta del corral con la totuma y el rejo. Y colgado de una estaca se quedará mi sombrero, junto con el mandador y mi cobija de pelo, y allá en el camino real ladrará mi perro viejo. Música En representación de Venezuela, Fray Martínez, cuando yo muera. Tenemos más participantes en esta modalidad. Viene ahora el representante de Colombia, Gustavo el Diablito Mojica, el que viene a continuación. En representación de Colombia, Gustavo el Diablito Mojica. Está presente en nuestro Festival Araucano de la Frontera, versión 47, y 45º Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo. Los invitados especiales esta noche, Lorenzo Balta, Daniel Waldron, Walter Silva. Invitados especiales esta noche, para el cierre ya de nuestra jornada. Ustedes me dicen, integrante del jurado. Perfecto, gracias. El representante de Colombia, Gustavo el Diablito Mojica. Un concierto a Millanura. Un concierto a Millanura. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.